En resumen, arranque de la construcción de servicios sanitarios en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, arranque de la sustitución de pisos de cuatro aulas en la Escuela Rafael Ramírez, entrega de 22 uniformes completos y 7 uniformes tácticos, arranque en la construcción de una segunda etapa del Parque Público, arranque de la rehabilitación del Parque Público de la localidad Graceros de 2 millones, arranque de la construcción del Parque Público Lineal, entrega de la construcción de 20 cuartos, más de 2 millones de pesos, entrega de 62 títulos de propiedad, avance en la construcción de la segunda etapa de la Biblioteca Pública de 1 millón de pesos, entrega de la ampliación de red de alcantarillado en la localidad San José de las Corrientes con 2 millones 300 mil pesos, la línea de alcantarillado el emisor de 1 millón 200 mil pesos, la entrega de la construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable de Vicente Guerrero de 2 millones y medio de pesos, que ayuda a más de 8 mil habitantes, arranque de la construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la colonia Escritores de casi 5 millones de pesos. Estamos hablando que en el 2023 fueron 8 millones 300 y para este 2024 son 25 millones 200, lo que nos da un total de 33 millones y medio de pesos lo que estamos arrancando y entregando hoy. Con su apoyo y liderazgo continuaremos haciendo historia. Juntos haremos de Vicente Guerrero y de Durango un lugar más fuerte, más justo y más próspero, donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños y vivir con dignidad. Y mientras yo esté de gobernador, yo voy a hacer todo lo posible para que Vicente Guerrero crezca lo que debe haber crecido. Vicente Guerrero tiene gobernador, amigo. Muchas gracias. Gobierno del Estado de Durango